Bueno, primeramente déjenme comentarle que estamos ahorita, puede considerarse como el preinicio de la temporada de lluvias. Hemos tenido algunos eventos en lo que respecta al Valle del Guadiana muy puntuales. En algunas partes han sido, pues, precisamente aislados, pero se considera como normal lo que tenemos. Vale la pena mencionar que en los últimos días, precisamente en las últimas 24 horas, hemos tenido eventos como el que se suscitó el domingo antepasado aquí en la capital. El caso de ayer en Canatlán, en la presa de Caboraca, cerca de 55 milímetros. Nos vamos a la cabecera municipal de Peñón Blanco, donde también tuvimos cerca de 50 milímetros. Esto normalmente la gente le conoce como trombas. Y lamentablemente seguimos, todo el estado de Urango ahorita puede contemplarse dentro de una probabilidad de que vayamos a tener un evento de esta naturaleza. Son fenómenos muy naturales y estamos viendo, observando detrás de mí, cómo se ven esas bandas nubosas que se conocen como cumulonimbos. Cumulonimbos, precisamente este tipo de nubosidad son las que traen y generan este tipo de eventos. Así pues, con la perspectiva muy favorable de que se presenten lluvias intensas en cualquier parte del estado, se puede ocurrir las siguientes horas. En la ciudad de Durango, pues, seguimos todavía con cierta condición de eventos de lluvia. De hecho, estamos analizando que al menos las siguientes 24, 48 horas, es decir, de aquí al próximo viernes, pudiésemos tener este tipo de eventos en buena parte del estado. Y por otra parte, en la ciudad de Durango tenemos normalmente en el mes de junio un total de 59 milímetros. Ahorita, si bien llevamos cerca de 40 milímetros, estos 19 milímetros de diferencia pueden suscitarse en cualquier momento. Incluso en la misma hora se pueden dar aquí en la ciudad de Durango. Y por lo tanto, pues, vamos a prepararnos. Estamos en una temporada todavía que se considera como normal la pre-inicio de lluvias. Para nosotros, el inicio de lluvias lo estamos más o menos viendo, analizando, que pudiese ser a partir del día 20, 25 de, más bien dicho, del 25 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!